El empleo está en apoyar a las pequeñas empresas. Si las 300.000 empresas exitosas que tenemos en el país incorporan a 10 personas, estaremos creando 3 millones de nuevos empleos. 10 veces más que los criados en los últimos 6 años. Esta es la propuesta seria que a ti te conviene.